Hola a todos, bienvenidos a mi canal otro día más, aquí sale la pequeñaja ¿Qué pa' ya anda? ¿Me das las cosas tú? Bueno, os vengo a traer, está súper contenta A ver qué me hace, un poco más Os vengo a traer un pedido de maquillalia Bueno, espero que os guste ¿Qué? Venga, a ver, secretaria, sácame unas cosas Bueno, pedí de Ciaja esta crema de día de Manuka Que venía con el tónico Las dos cositas Y esto me costó 4.99 las dos cositas La verdad es que está muy bien la promoción Y bueno, y ahora sé, también me cogí la crema de noche que esta me costó 4.99 también Me quedaban estas tres cosas por probar porque el esfugrante lo tengo y el gel limpiador también Y me iba muy bien Bueno, la bolsa de las chuches Esta voló enseguida A ver a mí, ¿qué más? Esta Me cogí la pata de Mecha Revolution La de los tres iluminadores La Ick Light Que son los tres que primero salieron El doradito, el doradito, el rosa y el lila ¿Rosa? A ver si la mamá puede sacar Sí Bueno, el packaging ya sabéis cómo es Y viene su castiquito El espejo y los tres Vamos a ver Sí Ahí los tenéis La verdad es que Me iba a coger Suertos Pero teniendo la paleta Sale más a cuenta Porque los tres suertos Creo que salen a 12 euros Y la paleta son A ver que os lo digo ahora mismo 7.95 Así que Fenómena Y ahora que me das Me das A ver A ver más cosas Y como de Wet n' Wild Han sacado Han mostrado cositas de Por 99 céntimos O así Quise probarla A ver ¿Qué es esto? Esta La hidratante con color Me costó 99 céntimos Y ya no la he probado Cuando la pruebe ya Yo os diré a ver cómo va A ver Secretaria ¿Qué más? También pusieron A un euro No sé No es de aquí cariño El colete líquido De Meca Revolution El de Siree Y lo he probado En la mano Y tal Para ver cómo Los colores Se queda como El parche ahí No se difumina bien Así que Bueno Tampoco pierdo mucho Un euro Lo seguiré probando Y Pero bueno No me ha gustado Que está allá Y la pata de chocolate Que rico Y esta Me costó 9.99 Hay tres de estas Una es la El clon de la Chocolate bar De Too Faced Pero o sea Como la tengo La original Ni No Ni me la compro Y si tenés ganas De esta Y la otra Pues para La otra Será Está ahí En mi lista Sí Y bueno Y esta Me da a mí La sensación Que huele A chocolate blanco A ver Usa un montón Te gusta un montón ¿Verdad Hijo? Sí Vamos a que te mire A la secretaria Al secretario A ver hija Déjame Miren el plastiquito Con los nombres El pincelito Granquito También Y las sombritas Sí Eso va bien ¿Vale? Igual ¿Lo huele? A ver Huele a chocolate A chocolate blanco ¿Verdad? ¿A qué huele? Mira Huele Vale Que para su cumple Quiere una tarta De chocolate blanco ¿No? Bueno Si queréis Alguna review Suave Como tal Me lo decís Porque si no Se me va a alargar Mucho El vídeo Son las 4 de la tarde Y quiero echarlos Un poco a la siesta Hoy es viernes Y hay que descansar Porque aquí El amigo Mira Aquí el amigo Va a fútbol Y mañana Tiene un partido A las 9 de la mañana ¿Verdad? Para un día Que podemos Levantar un poco Más tarde Viola Saluda Y la pequeña A ver ¿Quieres saludar? La pequeña Que es que está maquillada Sola A ver Que es que más pequeña Esta No llega A ver A ver Peque Di hola Hola Di que tal Que tal Hasta luego Hasta luego Bueno No me aburro Con estos niños No me aburro Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego Decir adiós Hasta Chau Tchau ¡Chao!